Revelan gastos millonarios de Nicolás Petro a través de conversaciones filtradas. Conversaciones entre Laura Ojeda y su madre exponen un extenso listado de gastos de más de 80 millones de pesos por parte del hijo del presidente Gustavo Petro, en medio de un escándalo que involucra amenazas y una posible captura. El caso de Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, ha tomado un giro inesperado con la reciente revelación de comunicaciones entre Laura Ojeda y su madre. Estas conversaciones, publicadas por un medio, muestran que Nicolás manejaba un notable listado de gastos que superaba los 80 millones de pesos, dedicados a viajes, restaurantes y transacciones para el alquiler de propiedades y la posible compra de un apartamento. Una de las imágenes compartidas por Laura a su madre en 2023 muestra varios fajos de billetes de 50 mil pesos, evidenciando la magnitud de los gastos de Nicolás. En medio del escándalo suscitado por la entrevista de Eddie Vázquez, Laura detallaba a su madre la complicada situación que vivía. La relación entre Ojeda y Vázquez se transformó de amistad a un enfrentamiento repleto de amenazas y filtraciones, en el que Nicolás se encontró en una posición vulnerable por sus gastos desmesurados y la información que Vázquez poseía. Si se rompe el hilo en el que estamos, las cosas se complicarán, le expresó Nicolás a Laura, instándola a evitar hacer comentarios contra Vázquez debido a la delicada información que podía tener. Los mensajes también incluyen un desglose de los gastos de la familia Petru, donde se anotan cifras como 15 millones para investigación, 5 millones en pasajes, 50 millones en servicios legales, sumando un total de 100 millones. En otra anotación fechada el 17 de abril, se detalla como 26 millones 400 mil pesos se distribuyeron en pagos de arriendo y servicios básicos. Adicionalmente, una nota del 13 de mayo señala que se destinaron 22 millones para compras relacionadas con un bebé y un anticipo para una cabaña, totalizando 148 millones 400 mil en gastos, con un saldo restante de 75 millones. En una secuencia posterior, se muestra que Nicolás, tras un viaje, retiró 15 millones y dejó un saldo de 60 millones, concluyendo con un monto final de 23 millones 300 mil pesos.